En el Club Arreo Nuevo se pueden realizar distintas actividades deportivas. Hoy les vamos a presentar una de ellas, Body Combat. El profesor de Educación Física e instructor Emanuel Perini nos comenta sobre los beneficios que se logran realizando periódicamente la misma. Les comento que estoy en el Club Arreo Nuevo hace muy poco, estoy desarrollando la clase de Body Combat. Es una clase de una hora para todo tipo de público, mayor por ahora. Es una clase intensa que va de menor a mayor, movida por la música. Bien, te podés llevar un buen entrenamiento. Son clases que están testeadas para que resulten poco tiempo, se ven los resultados, se pierde mucho peso, se gana mucha masa muscular y se trabaja bien completo. Coordinación, muchos golpes, boxeo, taekwondo, karate, kickboxing, capoeira y algunas disciplinas más. Justamente iba a preguntarte eso, ¿no? Que son los beneficios de realizarla. Claro, emocionalmente es muy buena la clase porque es divertida, te saca de foco y lo único que tenés que hacer es ir llevándote con el profesor que está adelante que te va dictando la clase. Es sin contacto físico, se usa solo el peso corporal y es una clase bien intensa. Que tiene nivel de intensidad, obviamente. Si hay alguna lesión, si hay una persona que quizá tenga sobrepeso, en algún momento yo tenga que decirle cuando para, cuando sigue, cuando eleva, cuando baja y así. ¿Y siempre con un precalentamiento para cada una de las sesiones, digamos? Sí, siempre hay un calentamiento, se dice, estamos preparados para la actividad que viene, es al principio y dura unos 5 o 6 minutos el calentamiento. La clase suele no cortar, empieza y termina en una hora. O sea, en una hora van a pasar por varias etapas, por varios ritmos, si bien, como lo decías, de menor a mayor. Exactamente. Va progresivo, por ahí baja, por ahí sube y se trabaja alternado. Se trabaja brazos, se trabaja piernas, se trabaja abdomen y tiene una parte intensa al final de flexiones, de abdominales y una relajación bien tranquila, con música de nuevo, con un ambiente agradable. Ahora, la pregunta es para una persona que quiera empezar, ¿debe tener alguna práctica previa o puede empezar de cero? No hace falta que tenga conocimientos previos de ninguna de estos tipos de disciplinas que estuve nombrando. Si bien tiene mucha coordinación y muchos golpes, está bien llevado como para que se vaya llevando la clase, para que se vaya aprendiendo sobre el correr de las clases. Y también no es necesario que esté tan entrenado, por eso están los niveles de intensidad. Dentro de lo que es el rango de edad, porque recién mencionabas las personas mayores en este caso, ¿no? ¿Pero hay alguna edad ideal para comenzar? Y bueno, si no hay ningún problema cardíaco, si no hay una enfermedad que esté limitando, no hay ningún problema. Para chicos, no tengo, para niños, todavía no abrí el espacio, es para adultos, pero no hay un rango de edad. Se puede convocar a todo tipo de público. ¿Esto en la semana, me dijiste, va a ser? ¿En cuántas oportunidades? Y estoy por la noche, 21 a 30 horas, lunes, miércoles y viernes. Y por la mañana estoy martes y jueves, de 8 y media de la mañana a 9 y media. Además de la parte física, entonces va acompañada con beneficios para la salud y también mental, ¿no? Claro, es más bien una actividad que es más recreativa, por un lado. Pero si necesitas un entrenamiento bien fuerte, si llevas las pautas del instructor, seguro que vas a entrenar mucho. Y los resultados se ven en pocos días. En una semana ya notás pérdida de peso, mejor tonificación, el tono muscular, sobre todo. Es bueno, lo recomiendo, para todas las personas. ¿Esto va acompañado, en cierta forma, con algún lineamiento que uno debe realizar en la casa, por ejemplo, con la alimentación? Y la hidratación, mucha fruta, siempre líquido. Después, bueno, la alimentación la maneja cada uno, pero si no, se pierde tanto líquido que es importante hidratarse antes, durante y después. Y bueno, después la vida que lleva cada uno, como puede. Pero sí, una alimentación sobre todo bien hidratada, bien saludable, con azúcares buenos, de las frutas, no tanto cosas malas para la salud, mucha grasa y todo eso, bueno, seguramente va a perjudicar en el peso. Bueno, muchas gracias por habernos invitado y contanos cómo deben hacer para, bueno, inscribirse o tomar contacto con vos, ¿no? Y yo siempre estoy subiendo a Facebook, Instagram, mi número de teléfono y los horarios. Pero sí, con solo venir para el comienzo de la clase es suficiente. Yo les tomo los datos y después me comunico por WhatsApp. ¡Ahora es la oportunidad de tener tu auto! ¡Achala Automotores, tu concesionaria oficial de Ford! Visita la ciudad trayendo el vehículo que querés con la financiación que buscas. Aprovecha los descuentos exclusivos para Montecaseros y tu localidad. Llámanos y te asesoramos para poder acceder a tu auto. Teléfono 3-794-73-1166. Asesores, Iván Morel y Ezequiel López. ¡Achala Automotores!